¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Estamos en la gran fiesta de Shavuot. En este 2015 romano, para que se entienda, 5,775, según nuestros amados Ahim, de Casa de Judá. Y esta fiesta de Shavuot va a ser muy especial, de hecho ya lo es, estamos sintiendo el derramiento del Ruach Codes, bendito es el Abacados, porque seguramente este será un sino el último, el penúltimo Shavuot que pasemos, en cierta Shalom, en cierta Shalom. Y es que los tiempos, como hemos venido ministrando, ya están muy cortos, amados Sahin. Ahora, mucha atención, vamos a ir por pasos para los amados Sahin, que son nuevecitos en el mesianismo. Nuestra Kejila no es una religión, porque las religiones le quitan y le agregan a la Tanaj, a lo que ellos llaman Biblia, digamos, a la Tanaj, le agregan a la Torá, le quitan y le agregan mandamientos, nosotros no hacemos eso. Nosotros en esta Kejila, Gozo y Paz, hemos declarado que Yahshua es el Mashiach y no hemos sido comprados, porque no se puede, por sangre humana. Fuimos comprados por el mismo Elohim, Yahweh Sebaot. Ahora, la fiesta de Shavuot, para que se dé la fiesta de Shavuot como tal, tienen que pasar siete Shavuot, siete Shavuot después de Pesah, Hamadza. Y después, si tú los cuentas, vas a ver cómo son siete Shavuot, el que acabamos de pasar fue el séptimo. Y, en este caso, el día después del último Shavuot, es decir, el día cincuenta, ahorita vamos a ministrar eso, en este caso nosotros tenemos un regalo especial del Avacadosh, porque se juntó el Shavuot con Shavuot. Muchas veces pasa un Shavuot y es el séptimo, pero no siempre concuerda que caigan los dos días juntos. Ahora, los amados Zahim, que son nuevecitos, yo entré con el Sefer Torah, el Sefer Torah, el libro de la Torah y cuatro amados Zahim, deteniendo, por así decirlo, la jupa, que significa la nube con la cual nos casaremos con Yahshua HaMashiach. Recuerden que no es una nube de agua, es la nube de la bendita Shehina, aquella que se posaba en el desierto cuando los hijos de Israel iban caminando, o caminaron durante cuarenta años. El contrato matrimonial es la Torah, es el contrato matrimonial. Entonces, si tú y yo todos cumplimos lo que dice la Torah, creyendo, lógico, en Yahshua como el Mashiach, entonces nos casaremos con él. La mayoría de la gente piensa que va a ir al cielo, pero desgraciadamente no es así, porque ellos no conocen quién es Yahshua HaMashiach, ellos conocen religiones y tradiciones de hombres, pero no conocen la bendita Torah. Le mencionan, o mencionan un nombre falso, guardan días falsos, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con la verdad. Ahora, hace tiempo yo escuché de un moret de la Torah, ya tiene rato de esto, y él decía, si tú observas las piedras grandes, pueden ser atravesadas por el agua, ¿y cómo es posible eso? Si cae una gota de agua, y otra gota de agua, y otra gota de agua, y otra gota de agua, al cabo del tiempo, la piedra es perforada, por así decirlo, por el agua, ni siquiera es ácido, ni siquiera es ácido, es agua. ¿Es qué? Agua. ¿Cuánto más si perfora una piedra, cuánto más el agua de la bendita Torah, puede penetrar en un corazón de piedra? Exaltamos a la vaca dos, por eso estamos acá, nosotros éramos duros, no nos dejábamos ministrar, no guardábamos la Torah, no guardábamos santidad, esa es la verdad, no guardábamos que ducha, pero ahora sí, aleluya. Ahora, aleluya, ahora fíjense muy bien, para que se entienda en fines prácticos, se cuenta el Homer, y eso ya lo hemos ministrado, entonces, ahora que ya prácticamente, se está poniendo el sol, o ya se puso el sol en otras naciones, etcétera, en California que nos ven nuestros amados Aghim, son dos horas antes, que la hora de México central, entonces, pero para fines prácticos, el día 23 al 24 de mayo, entonces, es Shavuot, Shavuot, no sé, es el día 50, el Shavuot que acabamos de pasar, porque recuerden que nosotros no contamos, para nuestras cosas seculares, si contamos con el calendario, Gregoriano, etcétera, pero para las cosas del Haba, no, no se puede, no se puede, se tiene que contar con el calendario hebreo, y entonces, el día 49, 49, 49, 49, el día 49 del Omer, para fines prácticos, para que se entienda, sería el día 23, pero ese día prácticamente ya acabó, para nosotros, y entonces, el 24, porque eso es lo que no han podido entender todavía muchos, amados Aghim, a mí también me costó trabajo, el día 24, es Shavuot, ahora, porque nosotros empezamos antes, porque estamos del lado, de este lado del planeta, estamos tan lejos de casa, estamos tan lejos de Eres, Israel, entonces, Shavuot, es el día 50, lo que fue el Shavuot, anterior, que acabamos de entregar, de una manera simbólica, fue el día 49, de la cuenta del Omer, y Shavuot, entramos exactamente al día 50, ahora, déjenme dar un repaso, a la fiesta por los nuevecitos, los Ben a Israel, cuando escucharon, a Moshe, ellos dijeron, nosotros haremos, lo que él diga, haremos lo que él diga, pero, lo dijeron, antes de escuchar, la voz de Yahweh, entonces, vamos a Shemot, por favor, vamos a Éxodo, vamos para allá, en el libro del Éxodo, 19, y en el verso 4, pero vamos a leer, del verso 1, vamos a leer, verso 1, dice, así la bendita Torah, cuando tengan Éxodo 19, me dicen, no, pero con gozo, hombre, es fiesta, eso, en el mes, tercero, de la salida, de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sina, y todos, amén, ahora, fíjense muy bien, ellos llegaron, dice, en el mes tercero, de la salida, de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sina, y luego, dice, donde acamparon, y en el verso 4, dice, vosotros visteis, lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí, dice Yahweh, verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, a ver todos el 5, amén. Ahora, para los que les guste anotar, y sea de una manera más específica, entonces, dice que, llegaron, dice, en el mes tercero, en el mes tercero, y estamos en el mes tercero, porque estuvimos el lunes pasado en Rosodes, si recuerdan eso, entonces, estamos en el mes tercero, no importa como, como se, se llame el nombre, lo importante es que digas, mes tercero, de acuerdo, de hecho, Yahweh no le puso nombre a los meses, ahora, en el mes tercero, estamos en el mes tercero, de los hijos, de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, así es, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, en el mes tercero, ahora, si estamos en el tercer mes, entonces, dice la bendita Torah, que Yahweh, entregó, va a dar abundancia, a la bendita Torah, en el día seis, en el día qué, seis, y por qué no en el día siete, porque en el día siete, se descansa, se reposa, y significa, no nada más el Shabbat, semanal, sino el milenio, entonces, nosotros empezamos a contar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vuelvo a repetir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, año hebreo, no, no te trates de basar al año gregoriano, porque no cuadra, pero con el año hebreo, sí, sí se entiende, sí se entiende, amén, ahora, en el verso 18, 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, a ver, todo es el 18, amén, eso, Éxodo, vamos a Éxodo, Shemot 34, en el verso 22, y vamos a ver que estamos celebrando esta fiesta, la gran fiesta de Shavuot, la gran fiesta de Shavuot, el que no se agarre de los hipzib de Yahshua, y no se tome de las promesas del Eterno, está perdido, no te sueltes de los hipzib de Yahshua, Mashiach, Éxodo, Shemot 34, verso 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, por eso vamos a presentar trigo, no cebada, cebada ya se presentó en Bikurim, trigo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, a ver todos el 22, Omein, ahora, porque se llama, porque se llama Shavuot, porque Ote, quiere decir semana, Shavuot, eso está en plural, Shavua, semana, Shavua, semana, o Shavuot, entonces, a ver, si nosotros estamos celebrando esta fiesta, dice, de las semanas, ¿cuáles semanas? Los siete Shavuot, los siete Shavuot, y al día 50, se ofrece las primicias de trigo, como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora, tiene un parentesco, decía yo el año pasado, y antepasado, y el más pasado, tiene un parentesco, la palabra Shavua, con la palabra Shavua, She, con Shavua, Shavua, que quiere decir, juramento, entonces, no vamos a entrar a detalles, pero en el hebreo, tiene mucho que ver, tiene todo que ver, la escritura, entonces, Shavua, es un juramento, que el eterno hace a su pueblo, de casarse con él, por eso estamos celebrando, esta fiesta, ¿de acuerdo? Vamos bien, Deuteronomio, vamos a Devarín, y ya llegaremos a esa parasha, después, Devarín, vamos a Devarín 16, vamos para allá, amados, vamos para allá, vamos Devarín 16, en el verso 9, y en el verso 10, búsquenlo, búsquenlo, Deuteronomio 16, si lo tienen, verso 9 y 10, siete semanas contarás, por eso dije, siete Shabatot, siete Shabatot, siete semanas contarás, desde que comenzara, a meterse a la hoja, en las mieses, comenzarás a contar, las siete semanas, y harás la fiesta solemne, de las semanas, esta Shabatot, a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria, de tu mano, será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim, te hubiera bendecido, a ver, todos nueve y diez, amados, amén, ahora, para qué se ofrenda, para la obra, se ofrenda para la obra, ¿Para qué? Para que haya más discos, tarjetas, para que se puedan pagar los gastos, en este caso de la queguilá, alojadores de audios, etc. Y podamos llevar más la Torah a otros lados. Bendito es el abacados. ¿Tú oyes un ruido? Sí, eso es una planta de luz. Eso se debe de pagar. Para eso es el dinero, para que podamos entonces albergar varios amados ajín aquí en esta fiesta. Y entonces el dinero se utiliza para la obra del abacados. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Ahora, entonces si tú cuentas desde que tú estuviste con nosotros, o conectado bien amados ajín en Pesa, Hamadza, Vicurín y cuentas siete Shabbatot. El Shabbat que acabamos de entregar fue el Shabbat número siete. Y hoy es el día cincuenta. ¿Omen? Exactito el día cincuenta. Ahora, vamos por favor a Levítico, Levítico 23. Vamos para allá. Levítico 23, vamos para allá. Levítico 23, verso 15. A lo mejor algunos piensan, bueno, pero es que yo di una cooperación. Sí, eso es bueno, qué bueno, pero a veces los gastos rebasan. Y no nos quejamos, el Eterno nos bendice. Yo no soy chillón, el Eterno me bendice. Y el Eterno me bendice. Y a manos llenas, yo no tengo por qué estar chillando. ¡Aleluya! Levítico 23. ¿Tiene Levítico 23, amados? Verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Ya las acabamos de cumplir. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Estamos en ese día prácticamente. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Todos quince y dieciséis. ¡Omen! Aleluya, ahora me voy a poner de pie. Miren ustedes ahí sentaditos y lo que siempre he ministrado, pero tenemos que entender, amados Sajín, que hay hermanitos que tienen muy poco tiempo. Estamos diciendo que hay, amados Sajín, que tienen cuatro semanas de conocer Torah. Entonces nosotros, dice el Eterno, que pongamos ofrenda. En el Betamintash se hacían otro tipo de ofrendas. No se pueden ofrecer ciertas ofrendas que no son para la salvación. Hago la aclaración. Para la salvación solamente el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Pero por eso pusimos estas flores ponemos dos panes, como vamos a estudiar, dos panes, ahí sí son dos panes con levadura. ¿Por qué? Significa las dos casas de Israel. Y con levadura significa que todavía hay pecado, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel. Ponemos granos, diferentes semillas, frutas de todo tipo, frutas de todo tipo, y desde luego el trigo. Pero si ustedes ven, aquí nuestro amado Saquen, uno de los Saquenín, mandó a poner Shavu Atop en las flores. Aquí está la S, la S, la H, la letra A, aquí está, la letra B, sí, la letra U, la O y la T. Shavuot. Bendito es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Ahora todos de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Abba Kadosh, nos has dado vida hasta ahora y te lo agradecemos con todo nuestro corazón, Abba. Abba, venimos humildemente ante tu presencia, siendo indignos solamente por los méritos de Yahshua Mashiach. Abba, a ofrecerte, de parte de la que y la local y mundial, de la mundial y de la local, esta ofrenda, Abba, de todo lo que tú nos bendices, del fruto de la vid, de la miel, del trigo en primer lugar, los dos panes que tú marcas en la bendita Torah, de las flores que son maravillosas, Abba, con sus colores, que ni siquiera Salomón se pudo vestir con esos colores, como dices, bendito Yahshua Mashiach. Abba, yo vierto una alivación de aceite, Abba Kadosh, hago una alivación de aceite, Abba, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, por favor, acéptala, levanten todas sus manos. Toda va, Abba Kadosh, porque tú eres bueno, y tú ragen para siempre, siempre lo voy a decir, Abba Kadosh, no somos los únicos, ni los mejores, no somos perfectos, estamos aprendiendo Torah, pero lo que aprendamos, Abba Kadosh, que lo llevemos por obra, y que nunca haya jactancia en nosotros. En el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, recibe esta ofrenda, bendito Yahweh Sebaot, Omen, de Omen. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Alelu, 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 legalera al Eterno ahí. Miren que hermoso quedó, a ver si lo pueden ver, si, si lo pueden ver, las que están más cerquita, Shavuot, si lo pueden ver, la S, la H, la A, la B, la O, la U, perdón, la O y la T, Shavuot. Bendito es el Abba Kadosh, bendito es el nombre de Yahweh, siéntense amados, Sahin. Ahora, fíjense muy bien, vuelvan a abrir su taná, amados, por favor, el Levítico, allá, en Baikra, que quiere decir, y él llamó, Levítico 23, y leímos el verso 15 y 16, ¿sí? Amén. Ahora vamos a leer el verso 17, entonces ya le vas a entender, tú que eres nuevecito, porque los dos panes, aleluya, es hermoso cumplir los mandamientos, las Midbot, dice el verso 17, lo tienen, de vuestras habitaciones, traeréis dos panes, ahí están, subraya los dos panes, no te vais a comer la Biblia, por favor, para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de hefa, de flor, de harina, cocidos con levadura, porque todavía hay pecado, como primicias para Yahweh, ahí están, miren amados Sahin, si nosotros vamos aprendiendo Torah, y lo poco o mucho que cada quien vaya aprendiendo, lo vamos llevando por obra, vemos la grandeza, vemos su, él se revela a nosotros, hay mucha gente que ha aprendido mucha Torah, muchísima más Torah que nosotros, incluyéndome a mí, muchísimo más, pero les ha ganado el orgullo, son rebeldes, hacen la shonjará, dividen grupos, etcétera, eso no es del eterno, que lo poco que sepamos de Torah, lo apliquemos, y lo apliquemos de corazón, y seamos almas sinceras para Yahweh, aleluya, ahora, se lee en esta fiesta de Shavuot, el Salmo 67, vamos para allá, porque, este, esta, el Salmo, empieza con la bendición arónica, o así conocida, la bendición arónica, que Yahweh te bendiga y te guarde, si, Salmo 67, vamos para allá, amén, dice, Elohim tenga rajem de nosotros, y nos bendiga, ahí está la bendición, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y dice Selaj, en tu Tanaj, en tu Biblia, en tu Tanaj, ya he ministrado, esto es para los nuevecitos, Selaj, es cuando, se sube de tono, o sea, como que se, toma otro aire, así como el que tú traes ahora, para exaltar, entonces, Selaj es subir de tono, ¿de acuerdo? Elohim tenga rajem de nosotros, y miren, amados ahí, que Elohim tenga rajem de nosotros, en cuanto se ponga la cuarta luna roja, que Elohim tenga rajem de nosotros, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra, tu camino, Yahshua, Hamashiach, en todas las naciones, tu Hatsalah, tu salvación, te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten, alegrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, Yahshua, Hamashiach, y pastorearás las naciones en la tierra, y hacia arriba todavía, Selaj, te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten, la tierra dará su fruto, por eso celeste salmo en esta fiesta, la tierra dará qué, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro, hemos comido de todo amado, me refiero a lo kosher, a lo permitido, plátanos, hemos comido, piña, sandía, hemos comido trigo, en diferentes formas, el eterno ha sido bueno con nosotros, nosotros no podemos fallarle, y luego dice el verso 7, bendíganos Elohim, y témalo, y témalo todos los términos de la tierra, y ya está hablando aquí del milenio, porque Yahshua va a venir, y juzgará a las naciones, ahora, esta fiesta de Shavuot, para todos los nuevecitos, es una de las tres principales fiestas, que el eterno te bendiga, y te honre tu fe, por haber venido de tan lejos, a guardar esta fiesta, los amados Sahin, que no pudieron, ni hablar, así es, pero muchos, les vuelvo a repetir, consideran esta fiesta, como más chiquita, no, esta es una fiestota, igual que Pesaj, igual que Sukkot, ¡Aleluya! no es más chiquita, que bueno que tú no la menospreciaste, que bueno que no la menosprecian, bendito es el abacados, ahora, ¡Aleluya! fíjense muy bien, vamos a Deuteronomio 16, verso 16, Devarín 16, 16, bendito es el abacados, cuando tengan Devarín, me dicen un omen, entonces ya van, se va entendiendo, porque la fiesta de la semana, siete semanas con Tarash, siete Shabbatot, etcétera, yo sé que tú ya te lo sabes, pero hay muchos nuevecitos, que no se lo sabían, vamos a enseñarles, y hay que tener paciencia, hay que tener que, y dos, mucho amor, a Yahweh y a las almas, 16, 16, tres veces cada año, aparecerá todo varón tuyo, delante de Yahweh, tu elogín en el lugar, que él escogiere, en la fiesta solemne, de los panes sin levadura, omen, y en la fiesta solemne, de las semanas, esta, omen, y en la fiesta solemne, de los tabernáculos, bueno está traducido así, de las cabañas, y ninguno se presentará, delante de Yahweh, con las manos vacías, nada de eso, ya lo ministré, lo que se piensa, en lo que no es Torah, ahora, Pesach, Shavuot, Sukkot, para nosotros, como mesiánicos, el significado, de esta preciosa fiesta, es que, Yahweh nos da su Torah, o sea, Yahweh nos da su Torah, porque eso es lo que estamos viviendo, en esta fiesta, que dio su Torah, a su pueblo, y tú eres parte del pueblo, somos parte del pueblo de Israel, nuestros amados, alguien de casa de Judá, todavía no entiende, que hay dos casas, aunque algunos, ya se están preguntando, por qué tanta gente, ahora con talit, y mujeres cubriéndose la cabeza, por qué, en las judaicas, en las librerías judaicas, fuera de Shabbat, se acaban así, las Toratot, las Kipot, los Shofarot, etcétera, por qué se acaba tan rápido, están extrañados ellos, algunos ya empezaron a ser tocados, por el Ruaja de Codes, y ya entendieron, que las diez tribus, estamos volviendo, si no es que ya volvimos, aquí estamos, aquí estamos, casa de Judá, y los bendecimos, Bessén Adol, Yashua, Hamashia, se lanza la palabra profética, y así es, ¡Aleluya! Bendito es el Abba, amados Sahín, fíjense muy bien, a ver, nos da su Torá, ¿nos da qué? Su bendita Torá, pero yo les voy a decir una cosa, por eso se derramó, el Ruaja Codes, en una fiesta como esta, está eso en Geburot, en Hechos capítulo 2, y al ratito vamos a ir para allá, ahora, ¿por qué el Eterno, nos da de su Ruaja Codes? Si alguien tiene la Torá, y no tiene el Ruaja Codes, no le entiende, vuelvo a repetir, nos da su Torá, el Eterno no derramó el Ruaja Codes así, porque sí, él nos da su Torá, pero nos da su Ruaja Codes, para entender la Torá, entonces, muchos, digo, han sido sabios, en cuanto al conocimiento de la Torá, pero han sido necios, e insensatos, porque no se han guardado en Kedushah, que es lo que marca la Torá, ¿de qué sirve saber mucha Torá, y no guardarla? Se puede guardar el Shabbat, pero si no se guarda la Kedushah, ¿cómo lo tomará el Eterno? Se va entendiendo ahora, nos da su Torá, repite, y su Ruaja Codes, para entenderla, entonces, nosotros tememos, no pecamos, nos guardamos en Kedushah, ahora, prosigo, una vez que llegaron, al monte Sinaí, tres días más tarde, Yahweh visitó a su pueblo, eso está en Éxodo, vamos a Éxodo, para que lo vean los nuevecitos, vamos a Shemot 19, todo es perfecto en la Torá del Eterno, Éxodo 19, verso 11, bueno, voy a leer desde el verso 10, dice el verso 10 de Éxodo 19, lo tienen, Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo, y apártalos, hoy, y mañana, y laven sus vestidos, ¿no recuerdas lo que dijo Yahshua? Hoy, mañana, hago milagros, y al tercer día, termino mi obra, todo tiene que ver con Yahshua, el verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí, ahora lo vamos a transpolar al Brijadashah, permítanme leerlo, no agregando, es lo que dice la Tanakh, vean el verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, descenderá Yahshua, a ojos de todo el mundo, ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¡Aleluya! ¡Viene Yahshua! Ya, Shemitah es este año, el siguiente jubileo, se acaba el jubileo, empieza el milenio, y Yahshua vendrá en la madrugada del tercer día, no al final del segundo día, ¡Aleluya! Por lo tanto, temamos, guardemos bien la Kedusha. Ahora, bendito es el Abacados, ahora, el Eterno, entonces, entregó su Torah, en el día 6, en el día 6, bendito es el Abacados, estén preparados para el día tercero, ahora, la Torah fue entregada, entonces, por el Eterno, en el día 6, del tercer mes, exactamente 50 días después, de haber cruzado el Mar Rojo, repito, para que puedan anotar, la Torah fue entregada, por el Ojín Yahweh, en el día 6, del tercer mes, exactamente 50 días después, de haber cruzado el Mar Rojo, ¡Aleluya! ¡Amen! Ahora, Yahshua HaMashiach, resucitó en la fiesta de las primicias, en Bikurim, y 50 días después, de su resurrección, el Ruach HaKodes, bajó, a habitar, en los corazones, y en la vida, de los creyentes, todo es perfecto, en la Torah, permítanme después, en otra ocasión, ministrarles cosas más profundas, de todo esto, de codificado, no, no, no tiene nada que ver con esoterismo, ni nada de eso, no, ahora, vamos por favor, al libro de los hechos, vamos para allá, vamos al libro de los hechos, en el capítulo 1, y es que el eterno Yahshua, porque él es el eterno, él prometió dar su Ruach HaKodes, y es que sin poder, del Ruach HaKodes, no se puede hacer nada, esta obra, esta obra de gozo y paz, no es obra del doctor Palacios, esta obra es obra de Yahweh, porque ningún hombre, puede hacer, lo que el eterno ha hecho, a través de esta congregación, y lo decimos humildemente todos, es imposible que un hombre, por muy preparado que esté, pueda hacer, todo lo que el eterno ha hecho, a través de esta congregación, y no somos los únicos, ni los mejores, aleluya, pero es imposible, sin el poder del Ruach HaKodes, no podemos hacer nada, y menos una obra, tan grande como esta, es imposible, dice Hechos 1, 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros el Ruach HaKodes, y me seréis testigos, en Yehushalayim, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, todos, amén. Ahora vamos a Hechos 2, y ahí vemos, dice Hechos 2, tú ya lees con ojos hebreos, cuando llegó el día de Shavuot, de Shavuot, esta fiesta, un día como estos, estaban todos unánimes juntos, es lo que necesitamos, estar unidos, no divididos, estar unidos, no divididos, si tú piensas, que fuiste comprado, con sangre humana, lo siento por ti, fuiste comprado, con la sangre bendita, de Yahshua HaMashiach, maldito el hombre, que confía en el hombre, así dice la Torah, la Tanakh, entonces, Yahshua no es un hombre, es el mismo Elohim en carne, muchos dicen, pero no, eso suena medio cristiano, no, eso está en la Tanakh, eso no es que suene medio, o a tres cuartos cristiano, eso no tiene nada que ver, somos Meshihim, Yahweh, decidió, encarnarse, el Mishkan, en Yahshua HaMashiach, y él decidió nacer judío, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino, uno de los Shamaín, un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó, subrayen los que no lo han subrayado, llenó, tú te tienes que ir de esta fiesta lleno, llena del Oaxacodes, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y después voy a ministrar con más calma, todo es, porque hay una grandeza aquí, y fueron todos llenos, subraya del Oaxacodes, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Oaxacodes, les daba que hablasen, ahora, sigue entonces la administración ahí, y entonces, se sigue profetizando, en el verso 15, ¿lo tienen? De Hechos 2, porque estos no estaban ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las nueve de la mañana, era, las nueve de la mañana, las nueve de la mañana, la hora tercera, nueve de la mañana, todo eso ya está filmado y grabado desde hace mucho tiempo, bendito es el Abacados, que nos ha permitido el privilegio de hacer eso, bueno, dice el 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y ya lo hemos estudiado, en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi Ruajacodes sobre toda carne, a ver, pongan atención, porque esta fiesta es especial, porque ya es de las últimas, si tú no crees que en esta fiesta, se derrama del Ruajacodes más fuerte, o en estos últimos días, no nada más en la fiesta, es que no crees en la Tanaj, y el que no cree en la Tanaj, y dice, no, eso no puede ser posible, eso ya sucedió, es una blasfemia contra el Ruajacodes, y ese pecado no es perdonado, dice Yahshua Gamashiach, así como se derramó el Ruajacodes, en ese tiempo, se está derramando, ahora, ahora, el día de hoy, si no lo crees, lo siento por ti, pero es así, aquí está, en los postreros días, son los últimos días, Yahshua Gamashiach vive, Yahshua Gamashiach vive, Yahshua Gamashiach vive, Alelu, 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 le galera al Eterno ahí, por eso sientes lo que sientes, el celo por guardar la Torah, la santidad, no peques, guárdate en Kedusha, Amén, en estos días, he estado ministrando varios ajín, que han venido de fuera, bendito es el abacados, muchos han tenido sueños, visiones, revelaciones, me cuentan sus sueños, a veces el Eterno, les da la interpretación a ellos, ni es necesario que pasen, a que yo les interprete un sueño, vamos, el Ruajacodes, a través de mi persona, no, está derramándose fuertemente, el Ruajacodes, Hace rato pasó un aj, no voy a, nunca avergüenzo a nadie, no menciono nombres, pasó un aj y me dijo, Roe, un familiar tuvo un sueño, así, 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 sí, entonces ya me empezó a hablar de Ruajacodes, y él dice, pero me dio la interpretación Roe, ah, qué bueno, bendito es el abacados, sí, y a lujo de detalle, igual lo que había venido acá, bendito es Yahshua Jamashia, que si somos humildes, y no nada más el Roe, no nada más un saque, no, dice, fíjense muy bien, y los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi Ruajacodes, sobre toda carne, que obedezca, pero puede hablarle también, a un abucodonosor de ahora, y vuestros hijos, y vuestras hijas, profetizarán, y vuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros ancianos, soñarán sueños, bendito es el abacados, que ha llegado ese día, y ya después sigue hablando, del sol, omen, y la luna, en sangre, si recuerdan eso, en el verso 20, todo lo que hemos venido ministrando, todo eso se está cumpliendo, todo eso se está cumpliendo, al mismo tiempo, estamos viendo las lunas rojas, estamos viendo como, más almas están creyendo, también hay apóstatas, pero más almas están creyendo, bendito es Yahshua Jamashia, ahora, fíjense muy bien, vamos a Lucas, vamos para allá, vamos a hablar, vamos a Lucas, Gilel, Lucas 24, vamos para allá, Lucas 24, y en el verso 49, ajín, los espero, aleluya, entonces en breve, voy a hacer una oración, atención todos los amados, ajín que están allá, y acá, y que el roja Codes reparta, como él quiera, porque él es el que da los dones, no el hombre, Lucas 24, verso 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Abba sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Yehushalayim, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, a ver todos, amén, ahora vamos a Shemot, por amor a los nuevecitos, vamos para allá, Éxodo 32, vamos para allá, en Éxodo 32, pecaron, se hicieron un becerro de fundición, algo ministraba yo ayer, entonces tenía que venir juicio, siempre viene juicio, si alguien peca, etc., le tiene que venir juicio, por eso, nosotros bastante ofendimos al Abba K2 en nuestra vida pasada, ya somos nacidos de nuevo, no volvamos a pecar, entonces vamos al verso 26, dice, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Levi, y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente, y los hijos de Levi, lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cómo? tres mil hombres, esto lo estamos leyendo por amor a los nuevecitos, ahora, en aquella ocasión, tres mil hombres murieron, vamos a Hechos 2, tú ya te lo sabes, tengamos paciencia y amor por las almas nuevas, Hechos 2, vamos a Hechos 2, en el verso 38, entonces, ¿qué fase empieza ya? ¿lleno del Raja Codes? ahora, la pregunta que me han hecho, ¿qué no fueron investidos cuando Yahshua sopló en ellos? sí, pero era una porción temporal, para lo que tenían que hacer, pero aquí ya, Kefas estaba lleno de toda la unción, si tienen, Hechos 2, verso 38, amados, Kefas les dijo, hagante Shubá, y hagante Vila a cada uno de vosotros, en el nombre de Yahshua jamashíach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Raja Codes, entonces, en Mateo 28, para los nuevecitos, eso, eso está agregado, por Roma, cuando dicen, vayan y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eso no está en el original, de hecho, Mateo es el único original, en hebreo, que se mantiene, o que, que se pudo, mantener pues, entonces, dice el verso 39, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, se estaba refiriendo, a la casa de Israel, él sabía, que había salido, la casa, las diez tribus, para, para cuanto se la don, nuestro Elohim, llamare, y ya te llamo, y ya me llamo, no sé si me doy, dando a entender, y con otras muchas palabras, testificaba, y les exhortaba, diciendo, sed salvos, de esta perversa generación, lo mismo te digo hoy, y decimos todos, seamos salvos, de esta perversa generación, y luego, dice el 41, así que los que recibieron, su palabra, recibieron Tevilá, y se añadieron, aquel día, como, tres mil personas, entonces, tres mil murieron, tres mil nacieron, si tú, abandonas a Yahshua, y su bendita Torah, él, de inmediato, busca a otro, no somos indispensables, si ya tenemos este regalo, no lo soltemos por nada, aleluya, porque tres mil murieron, pero tres mil nacieron, ahora, Yahweh, quien es Yahshua, él se casa solamente con Israel, ahorita que veníamos con la jupa, el casamiento, etcétera, entonces, vamos a Jeremías, por amor a los nuevecitos, y además, nos sirve de repaso, a los que ya estamos más, avanzados en la Torah, vamos a Jeremías 2, vamos para allá, Jeremia 2, y en el verso 2, si lo tienen, bueno, leo desde el 1, vino a mi palabra de Yahweh, diciendo, si lo tienen, anda y clama a los oídos de Yehushalayim, diciendo, así dice Yahweh, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, se acordó el eterno, se acordó el eterno, de la casa de Judá, y de la casa de Israel, ahorita Judá, todavía tiene un velo, vamos a entenderlo así, un velo divino, perdón por la expresión, ahora, ¿qué es esta fiesta de Shavuot? ¿qué significa? El contrato matrimonial con Israel, porque el contrato es la Torah, y en un día como este, dio la Torah, ¿qué es en sí la fiesta de Shavuot? es el contrato, el contrato Shavuot, semanas, el contrato matrimonial, es la Ketubach, Ketubach en hebreo, las condiciones, y el novio, bendice a la novia, eso ya lo hemos ministrado, y eso lo vamos a ministrar más en Yonterúa, pero quiero decir, ¿qué le dio a la novia? La salvación, la salvación, nos dio dones, aleluya, o sea, vistió a la novia, bendito es Yahshua Mashiach, pero la gente es muy necia, a veces no entiende, y se vuelve al pecado, ahora, el contrato de boda, es con Israel, no es con el pueblo cristiano, no es con la iglesia de Domingo, no es con un país X o Z, es con Israel, nada más, el contrato lo hizo con Israel, e Israel aceptó la propuesta, pero pecó, cuando baja Moshe del monte, vio la aberración, la abominación de ese becerro de oro, y entonces se iba a celebrar la boda, vayan anotando los nuevecitos, se iba a celebrar la boda en un día como estos, cuando menos el contrato se iba, pero por la adoración del becerro de oro, Moshe rompe las brujos, las tablas, y no hubo boda, pero el contrato, está acá, todavía, y eso es por la inmensa rajamín, la inmensa compasión del abacazos, entonces, se iba a celebrar la boda, Moshe ve el becerro de oro, rompe las tablas, y ese rompimiento de las tablas, ya vimos en una administración, que significa la muerte de Mashiach, o sea que no era el tiempo todavía, no estaba preparado Israel, estás preparado para la boda, no contestes, en aquel tiempo Israel no estaba preparado, estaba idolatrando un becerro, no estarás idolatrando tú algo, y estás aquí en esta fiesta, pero estás idolatrando a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, que no los quieres soltar, en cuanto que ellos no quieren nada de Torah, y los sigues consintiendo, perdón que hable así, no puedo hablar de otra manera, el día es corto, el tiempo ya es muy corto, estarás idolatrando tu profesión, tu dinero, tu carro, tu coche, estarás idolatrando tu casa, esperando una herencia, con ansia, pero no la herencia israelita, sino un dinero que se va a esfumar, no, busca primero el malhut, busca primero el malhut, dijo Yahshua HaMashiach, y lo demás todo es añadido, entonces no idolatremos nada, el matrimonio es con Israel, el matrimonio es con Israel, ahora, vamos a Éxodo, atrásito, no se casa con nadie más, fíjate, con tantas señales, los cristianos dicen, ya viene el rapto, prepárense, ya viene el rapto, ¿cómo comprendes? eso, no se puede, o sea, la gente cree que va a ser arrebatada, incircuncisa, guardando el domingo, con nombres de vales, y pisoteando la Torah, ¿cómo? no, eso no existe, eso fue un invento romano, Éxodo 32, 19, pero algunos creerán, cuando la tribulación se suelte en pleno, y vean que no hubo arrebatamiento, el nazal, el rescate es después de la tribulación, Éxodo 32, vamos para allá, en el verso 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro, y las danzas, ardió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió, hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel, y dijo Moshe Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi Adón, mi Señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, ahora atención, mucha atención, porque aquí hay una enseñanza, muy tremenda, miren, cuando la gente participa en un pecado, una confraga, una, sí es un tumulto con, en un tumulto, en una congregación, y se destapa todo, y se descubre, mucha gente se quiere hacer a un lado, y dice, no, yo no participé, yo no participé, no, fue él, no, fue él, no, nada más fue él, y él, no, yo no tuve, tarde que temprano, el eterno destapa todo, les voy a explicar, cuando Moshe, y eso va a ser una enseñanza, para que nos mantengamos, fieles unos a otros, se escucha, aleluya, cuando, cuando Moshe vio el becerro, entonces, él, rompe las tablas, y después vino la purificación, de Israel, después hizo moler, el becerro de oro, y lo dio de beber al pueblo, ahora beberéis vuestra iniquidad, entonces, los que aparentemente, se habían salvado, y decían, yo no participé, en el pecado, tuvieron que tomar eso, como las aguas, que ya tú ya conoces, y entonces, muchos después, mueren, si tú participas, en una, en algo feo, contra una congregación, y después dices, no, yo no tuve que ver nada, de todas maneras, el eterno destapa el pecado, entonces, no participes, en una división, de una quejilá, no participes, en una rebelión, contra el roe, los ancianos, no participes, no participes, no hagas caso, a eso, verso 23, porque me dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó, de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido, y yo le respondí, quien tiene oro, apartalo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro, y viendo Moshe, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza, entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta, y entonces, tú ya sabes lo que viene, verso 29, entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado, apartado a Yahweh, pues cada uno, os ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición, hoy sobre vosotros, y aconteció, que al día siguiente, dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido, un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá, le aplacaré, acerca de vuestro pecado, entonces, volvió a Moshe, a Yahweh, y dijo, te ruego, pues este pueblo, ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme, bórrame ahora, de tu libro, que has escrito, y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este raeré yo, de mi libro, ve pues ahora, lleva a este pueblo, donde te he dicho, he aquí mi ángel, mi malaj, irá delante de ti, pero en el día del castillo, yo que destacaría, en ellos su pecado, y Yahweh herió al pueblo, porque habían hecho, el becerro que formó, Arón, y después, permítanme, que eso lo dejamos, para otra administración, no quiero que te pongas triste, en esta, en esta fiesta, pero, no participes en pecados, ¿se escuchó ese grupo? ¿se escuchó este grupo? ¿se escuchó ese grupo? ¿se escuchó allá? Aleluya, no participes, porque el Eterno, de todas maneras, aquí destapó el pecado de todos, ¿omén? No participes, no seas cómplice, bendito es el abacados, bueno, ahora vamos, ya vimos lo de los dos panes, y les expliqué el por qué, ¿por qué dos panes? Siempre el Eterno, dos brujot, dos tablas de la Torah, dos testigos, en el caso Moshe y Eliyahu, las dos casas de Israel, dos olivos, los dos panes, significan las dos casas de Israel, entonces, la ofrenda como tal ahora, no la podemos hacer, porque no hay Bet-Hamitash, pero es pasada por fuego, ¿por qué es pasada por fuego? Porque así el Eterno nos prueba, nos prueba, entonces, ahora, tú eres probado por el Ruach HaKodes, y yo, todos somos probados por el Ruach HaKodes, entonces, nosotros venimos a los pies de Yahshua Hamashiach, venimos a los pies de Yahshua Hamashiach, y hacemos Teshuvah, hacemos Teshuvah, pero por acá hacemos Teshuvah, el Ruach HaKodes se derrama en nosotros, o como ahora, en esta gran fiesta de Shavuot, empieza, pero el Eterno empieza a probarnos de inmediato, a ver cómo está nuestra fe, y entonces, empiezan las tribulaciones, no empieza, como dice el cristianismo, que si creen en, se les va a llenar la cartera de billetes, no, no es así, por acá uno se arrepiente, y se aparta uno, empiezan las pruebas, y eso ya está filmado y grabado, de cómo el cumplimiento mesiánico, el grano de trigo que fue plantado en la tierra, Yahshua Hamashiach, él muere, resucita, el trigo, es molido, es molido, y tiene que convertirse en harina fina, y solamente, solamente por medio del molino, entonces, tú y yo estamos siendo, no purificados, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra paciencia, es decir, si tú ya eres salvo, porque así es, para muchos, que es ser un auténtico teshuva, pero el eterno nos toma, y entonces nos va cambiando el carácter, el temperamento nos lo deja, porque el temperamento es otra cosa, después voy a explicar, un poquito con más detalle, pero sí nos va moldeando, en la paciencia, etcétera, de hecho, en el día de hoy, Shabbat pasado, yo estuve ministrando, estuve ministrando, a muchos, te falta paciencia, te falta paciencia, te falta paciencia, vamos ahora por la paciencia, etcétera, etcétera, me adelanto a dar un poquito, de la última parasha, que vamos a ver, si el eterno lo permite, en este año, Moshe fue un hombre humilde, no lo idolatramos, pero aprendemos de él, un hombre humilde, el pueblo, todo el tiempo, estuvo molestándolo, todo el tiempo, o no, o no, y entonces dijo Moshe, en un momento dado, por poco me apedrearán, ¿lo dijo o no? Pero fíjense, qué paciencia tuvo ese varón, ahí se nota, cuando un varón, es de parte del ojín, te voy a decir, cómo lo puedes hacer, cómo puedes, cómo podemos tú y yo, identificar, si un varón, es puesto por el ojín, o no, con la última parasha, el pueblo, lo quería apedrear, murmuraban contra Yahweh, murmuraban contra Moshe, etcétera, todo el tiempo, y al final, antes de subir a Nebó, al monte Nebó, él los bendice, no los maldice, los bendice Moshe, esa es una enseñanza, para todos, incluyéndome a mí, pero esa es una enseñanza, para todos, saber cómo distinguir, si un varón, fue puesto por el ojín, escuchen amados, un varón, que no fue puesto por el ojín, ahora ya está operando, el ojacodes, sí, sí, porque tú tienes que tener, discernimiento, cuando un varón, no es puesto por el ojacodes, le dicen cosas, etcétera, él responde agresivamente, otra cosa, es hacer justicia, etcétera, y acaba abandonando, la congregación, cuando un pastor, no fue, un roe, no fue puesto por el ojacodes, pero si, un varón, fue puesto por el ojacodes, va a aguantar, muchas cosas, el ejemplo, Moshe, pero vámonos, más arriba, el cohen gadol, Yahshua, Hamashiach, aleluya, ahora él va a venir, a pisotear, a los pecadores, entonces, que ni tú ni yo, estemos en esa lista, sino, para que nos lleve él, hacia la nueva Yehushalay, de acuerdo, Amén, ahora, todo esto tiene que ver, porque esto ya está filmado, y grabado, cómo se hace la harina fina, búsquenlo, está en internet, canal Shalom 132, y en audios, todas esas citas, ya las hemos visto, ya las hemos visto, lo que sí, en primera de Corintios, no vamos para allá, capítulo 12, en el verso, 7 en adelante, están descritos, los dones del Baja Codes, y hay un audio, que le titulé así, los dones del Baja Codes, y entonces, tú vas a ver, qué hermosura es, que tú tengas, uno, dos, tres dones del Baja Codes, y los uses, y los uses, una persona, que está, llena del Baja Codes, jamás va a maldecir, jamás, porque tiene, limpieza, total en Yahshua, ahora, voy resumiendo, por el día de hoy, mañana continuaré, con otras, con otra administración, anoten esto, amados Sahin, Yahshua HaMashiach, eres la Torah viviente, ¿amen? bueno, Yahweh dio la Torah, número uno, ya dio la Torah, dos, se transgredió la Torah, tres, Yahshua paga, sin deber nada, ¿vamos bien? cuatro, paga, sufriendo, por la transgresión, a la Torah, porque no debía nada, ahora, por favor, nada más, vamos a detener un instantito acá, todo, 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 transgredió la Torah, todo, hombre, todo, hombre, yo transgredía la Torah, ahora ya no, tú transgredías la Torah, ahora ya no, entonces, él paga sin deber nada, entonces, él es el Ohim, así como hizo juramento por él mismo, cuando iba a hacer el pacto con Abraham, porque Abraham, un gran Kadosh, pero el Eterno lo sumió en un sueño, le dio la visión de que el pueblo estaría en Egipto, etcétera, pero él juró por sí mismo, ¿está así? entonces nos quedamos en el punto número cuatro, ¿paga sufriendo por la transgresión a la Torah? ¿lo anotaron? Cinco, ahora esta es una pregunta para todos, con signos de interrogación, ¿seguiremos transgrediendo la Torah? y yo diría que el punto que sigue, la respuesta es, claro que no, claro que no, no vamos a seguir transgrediendo la Torah, bastante ya la transgredimos antes, hicimos muchísimas cosas que no eran correctas, ahora, atención amados Sahin, vamos a Lucas 11, vamos a Lucas 11, la fiesta sigue, ¿de acuerdo? Lucas 11, verso 9, Lucas 11, verso 9, aleluya, y yo os digo, ¿lo tienen? Lucas 11, verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿cuánto más vuestro Abba Celestial, dará el Oaxacodes a los que se lo pidan? A ver todos el 13, amados, es Shavuot, Amén. Amén. Ahora, atención, dejen su Tanaj, amados Sahim, dejen su Tanaj, bendito es el Abba K2, bendito es Yahshua, Amashia, dejen su Tanaj, y vamos a ponernos todos de pie, todos, absolutamente todos de pie. Todos de pie, todos de pie, eso es, todos de pie, todos de pie. Aleluya. Nunca participes de pecados ajenos, nada, si hacen la Shonjara, no prestes oídos, no sea que te contamines, guárdate en Kedusha, el tiempo ya es muy corto, ¿de acuerdo? Amén. Y tenemos que presentar buenas cuentas, al Eterno, bendito es el Abba K2. Voy a orar, para que nuestros amados Sahim, que no pudieron venir a la fiesta, y los amados Sahim, de aquí, de la Kegla, local y mundial también, por su inmensa rajim del Eterno, escuchen mi voz, así, Shmakuli, y recibas del Ruaj HaKodes, recibas del Ruaj HaKodes. Levanten sus manos todos allá y acá, todos, absolutamente todos, y que el Eterno haga su obra, porque mientras más equipada esté su Kejila, a nivel mundial, con los dones del Ruaj HaKodes, será mejor. Bacu HaTan Tonay, Eloheinu, Melech HaOlam, Abba K2, Beshen Gado, Yashu HaMashiach, Titelim, Titelot, Est Ruaj HaKodes, Bebacashar, 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 Titelim, Titelot, Est Ruaj HaKodes, Bebacashar, 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 No porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Abba, dice tu palabra eterna, Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y se os abrirá. Abba, porque todo aquel que pide, recibe. Abba, he orado y orado con fe, he orado en el nombre bendito de Yashu HaMashiach, y por lo tanto, por fe, ha sido hecho. Omen, Beomen. Bendito es el Abacadol, No hay nadie como Él. Él es el Poderoso de Israel. Bendito es Yashu HaMashiach. Ahora, amados ajín, es muy importante lo que vamos a hacer, es mucho, mucho, muy importante lo que vamos a hacer. El ofrecimiento del trigo, el ofrecimiento del trigo. Ya lo leímos que está en la Torah, y ya lo leímos que está en la Torah. Bendito eres Abacadol, Omen, Beomen. Abacadol, Enfrente de esta bendita menorá que tenemos en esta quejilá, Abba, Abba, toda gaba por tu presencia, porque tú eres su majestad en los Shamaín, y te dignas mirarnos, Abba, desde tu trono celestial, desde los Shamaín, Abba. Siendo indignos, nos ve solamente a través de los méritos, quien es Yashu HaMashiach. Toda gaba, porque tú eres bueno y tu rajen para siempre. Omen, Beomen. Abba, Abacadol, estamos en esta gran fiesta de Shavuot, Abba, y nosotros hemos aprendido, en la bendita Torah, que tú eres bueno y que tu rajen es para siempre, y que tú quieres que hagamos las cosas, Abacadol, que tú pides en la Torah, las mitbot. Abba, ofrecemos lo que marca tu bendita Torah, las primicias del trigo. Bexén a do Yashu HaMashiach, omen, ve omen. Toda gaba, Toda gaba, Yashu HaMashiach. Aleluya. 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 Yashu HaMashiach, pibe. Yashu HaMashiach, pibe. Yashu HaMashiach, pibe. Alelu. 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 Le galele al Eterno ahí. Aleluya. Yashu HaMashiach, 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 ¡Exáltale! 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 Toda Gavá, Yasha Hamashiyah Toda Gavá, Bacadús Toda Gavá Ahora Vamos a cantar Este cántico Si tú ya te lo sabes Entonces, si no, lo repetiremos Por segunda vez ¡Amen! La cosa es que todos cantemos ¡Aleluya! Ahorita vamos a cantar el Aisaías y yo Y después, tal vez la repitamos Y la cantamos todos Pero con fuerza ¡Exaltemos a la Bacadús! ¡Amen! 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 que me distrae Aleluya ahora a ver ese bello grupo ¿ya se la aprendió? pocos, a ver ¿se la aprendieron? le seguimos la letra ¿este bello grupo se la aprendió? poquitas, ese bello grupo ¿se la aprendió? ese bello grupo más o menos ¿lo puedes seguir? ¿sí? Aleluya vamos a cantarla cuando sea lo fuerte levantas tus manos Él habita entre la exaltación de su pueblo Yahweh habita entre la exaltación de su pueblo Aleluya a ver esto es para que todos todos, todos cantemos Amén tú eres bueno tú eres bueno Abacadón no habitas entre la exaltación de tu pueblo Israel todos tú eres mi elogí por este Israel nombre bendito por siempre lo serás toda mi vida la consagro a ti pues me has perdonado seguiré hasta el río todos hoy te doy total exaltación mi ser entero vibra escucha mi clamor y en la vida nunca me encontraré tan perfecto amor que diste por mí quiero ser vestido con el poder concédeme tu raje el origen de Israel todo acababa que no es bautizaba de oriente diló a mi a la mayor o a todo es beba casada a la línica Tú eres mi elogí desde Israel Nombre bendito, por siempre lo serás Toda mi vida la consagro a ti Les me has perdonado, seguiré hasta el fin Hoy te doy total exaltación Mi ser entero libre, escucha mi clamor Y en la vida nunca me encontraré Tan perfecto amor que diste por mí Quiero ser vestido con el poder Concérdeme tu dato, elogí de Israel Elogí de Israel ¡Aleluya! Bendito es el Aba K2 No hay nadie como él Él es el Poderoso de Israel ¡Yashramasiak pibe! ¡Yashramasiak pibe! ¡Yashramasiak pibe! ¡Alelu! 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 ¡Le galera al Eterno! ¡Alelu! ¡Alelu! ¡Suscríbete al canal!